¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tiempo! Arranco yo, le arranco el cuello La cadena que no tiene brillo Dejo mi sello, mis manos callo Crece en mí porque yo creo en yo Son medio malos Guacha no tiene cuello, la cadena de hipotecía Pero tiene a mi ángel que me guía También decida, por Jesucristo listo ¡Qué idonía! Que la ira la desacate con las melodías Pero acá tenés el ángel que te cuida Pero acá estamos rimando en castellano Va a correr más sangre que en el cabildo de mayo La verdad que suena como racito colombiano Yo siempre rimando cada 24 horas La bamba o la zampa Yo estoy hablando de Robledo No sé si hablas al pedo ¿Qué estás contando? ¿Estás mintiendo? ¿Vos no lo estás viendo? ¿Y eso que tenés cuatro ojos? ¿Qué estás perdiendo? ¿Qué estás perdiendo? La verdad que no sigue mi motoneta Pasa que es un careta Yo soy el ángel de la bicicleta Yo soy el ángel de la bicicleta Y veo toda la gente atenta Viendo como suelta mi mierda Experta en letras ¡Ultimo! Yo soy el ángel de la bicicleta Yo soy el científico de la bicicleta No de la anfeta Si querés pedime la receta Guacho, recetando que no creo en ningún profeta Por eso tengo mi fe ciega Para llegar a mi meta ¡Tiempo! Vamos con la vuelta Ahora va Chester y Pierce ¿Contra quién? ¿Contra quién de los dos? En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Que se hicieron el condado Que arraje cualquiera le doy dos hermanos Pero que elijan bien quién va a jugar Si el clon bueno o el clon malo Guacho tan requebrado Yo entro así con un chiste Porque me reaburro Ah, no me estoy buscando un curro Estoy demostrando que los aturdo La verdad que sos retarado El clon bueno con el clon malo ¿Qué mierda hablás? Si los dos son dos clones Rapeas re cuadrado Guarda que el ángel que me roba Es el que te cuida Chequea ese ángel que te cuida ¡Mierda! Guacho, lo hago en el compás Que mierda quedó atrás Dice que rapeamos cuadrado Solo porque en mi círculo no entrás Estoy en mis vínculos Vos quedate a un costado Vos no estás retobado Acepta el reto Vos estás retorrado No entro en tu círculo Como no tengo vínculo Te pateo el culo Aprende de mi hermano Te trato re duro Te trato mal como Venezuela Maduro Yo maduré Vos maduraste no bro Te quedaste chingo Te quedaste corto A la puta que te parió Me maduró Guacho, no es una uva Vos dejá, bajála Y dejá que la suba Ah, vos sos como maduro No maduró el Che por Cuba Esto sé como la C Yo sé bien lo que busco Nunca me frustro Mucho menos me asusto Estoy en el punto justo No lo introduzco Hermano, acá esto es distinto Y no escucho tu sonido Te domino como a Cuba, Estados Unidos Corta Data que vos no conocés Porque en tu puta vida Agarrá tu mapa Como Cuba, no sé qué Estados Unidos en el mapa Pero vos serías el más parecido Estás para atrás Puedes pensarla en tu casa Dentro de cinco horas Y encontrar el sentido Lo tuyo aburrido Última No sé lo que voy a decir Mi broda En mi casa no queda como Cuarenta minutos Vivo media hora Tu rimas una mierda Y rapear con vos me incomoda Sigan haciendo su porquería Pura moda Tiempo Jurados, tenemos una decisión A la cuenta de Tres, dos, uno Pasan Chester y Pierce